¿Qué te está pasando? Luces tan acobiado Yo te conocía Tu miedo me fascina Estoy halagado Te sientes destazado Vas acorralado La muerte soy vengato Fui testigo de cada fin No metiste y estuve ahí Me cuentan que de la muerte Rías más, no debes reír Fui testigo de cada fin No metiste y estuve ahí Me cuentan que de la muerte Rías más, no debes reír Esperé para este entonces Por tomar tu alma mientras corres Haces que casarte me emocione Me encanta ver a tu sangre Crece en mi anillo de fuego Disfruta de casar, pero yo no quiero Levántala, vas acorralado La muerte soy Vengato Fui testigo de cada fin No metiste y estuve ahí Me cuentan que de la muerte Rías más, no debes reír Fui testigo de cada fin No metiste y estuve ahí Me cuentan que de la muerte Rías más, no debes reír Rías más, no debes reír Rías más, no debes reír ¡Suscríbete al laughter! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!